Música So, esto mga kachaps Yung dati Yung tinanggal dun Sa may radiator yata Ito yung papalitan May butas na to Kaya nireperla ng kuya Nilagyan lang yan Epoxy Sakto naman na may nabili tayo Kaya yun Pinalitan na natin ang bago Delgado din to eh Kaya yun 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 sí y 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 dyan ang backup natin si 12 boss anong magandang gawin natin dyan Dito, dito si lalén. Láos eh. Oh, andami na. Andami na agad. Oto, dito. For the first time! Oh, si Poceng. Transicle to the river now. Ako, nalo yan eh. Babad, babad, babad din naman eh. Kids, patay. Hindi ko naisasara ang kortina na rin. Ang dami na may pa-illegal toon. Ha? So, ito nga mga ka-chaps. Sa kinaw lahong Tresicle. So, ngayon eh. Ho! So, ngayon eh pupunta kami ng laurel ngayon. Sa basit-basit. Iaadit namin yung kapalit-damin. Kasi, yung... Yung kotse na pinapagawa kanina. Nung mag-okay yung karmostat. Natublihan naman ang tama. Arradiator naman ang nagkatama. So, ba yan. Nung ano. Magawa akong isang. Dumabi naman itong sakit. Dumagas yung tamis. Kaya... Babalikan nalang namin. Iwan namin doon sa... Sa shop yung kotse. Tapos, babalikan nalang bukas. Kasi, magkahanap daw sila. Magkahanap sila ng laurel. Kapalitan na nang bago. So, ngayon. Ngayon. Yung driver namin niya. Ang busing. Yan. Magprostan nyo magkarito. Tricycle. So, ako. Still passenger. Passenger. Parang. Passenger. Parang. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a ir. ¡Let's go! ¡Suscríbete! 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 ha hindi Ok Treasury sasakhin yong rookas Ate hi sasakhin yong bukas Ito'y Oftentimes Private manual hi Democro Freezer Super Freezer fato forte ok umigawa na yelo Yoh ¿Qué es lo que es lo que es? 2 cosas aquí 3 años de garantía, irreplaceable ¿Qué te decía? ¿Qué te decía a tu nuevo rep? No, no te decía. No, no te decía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Curoco Curoco's Basketball ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y de меня la hora del juego? A belumito. Lég BC capeipper passamos. ¿Cuándo vamos alWhereplay Formal? ¿Cuándoon otro video? ¿Cuándo regresamos a nuestras rutinas yung dami yung tapos hindi rin manu-naka pagpa-check up so yun nga hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa talia rin sa akin na pinapagawa namin kahapon so yun, babalikan nalang mamaya salamat sa mga nanonood see you on the next vlog, thank you